lo que tiene el cuerpo social Doctor, es un hecho de que usted es una persona audaz y nunca iba a participar en una contienda donde sí iba a ser o no significa que vamos a elecciones Doctor, entonces, partiendo de eso y hipotéticamente hablando que usted tiene contacto con los senistas hipotéticamente, usted mira que los presos políticos van a salir ¿Qué piensa usted? Como mira la situación, ¿usted cree que salgan los presos políticos? Primero de todo, tu hipótesis es atrevida Yo no soy el atrevido, vos sos el atrevido que me están imputando una hipótesis que no corresponde por lo que yo... Por eso yo le decía hipotéticamente Bueno, pero por eso usted es una hipótesis, ¿verdad? ¿Verdad? No te puedo contestar esa pregunta Decir, es lo que queremos que ocurra para los que hay que presionar Y no hay que dejarte presionar Pero, recordá, que estamos en circunstancia de un régimen cerrado que pareciera que actúa sobre la base de su voluntad soberana Sus electores van a preguntar cómo está presionando usted para eso Bueno, a ver, espérate que pronto verás cosas